Estamos en comunicación con Alex. Los usuarios que utilizan estas líneas internas aquí en Asunción están muy pendientes de lo que se vaya a resolver porque fue un golpe aquella vez cuando de manera arbitraria aumentó el precio del pasaje, Alex. Y habían hablado de un plazo y ya está por cumplirse. Así que, ¿qué es lo que se tiene desde la municipalidad? Adelante. ¿Van a devolver esa diferencia que se cobró y muchas otras cuestiones? Esa es una cuestión que se tiene que definir ¿Por qué se va a devolver? Primero, yo te digo como empresario. Ahora, evidentemente, somos totalmente obedientes a las leyes y a las estructuras legales. ¿Por qué se tiene que devolver? Si te acabo de explicar que es una cuestión de sobrevivencia. O sea, si vos agarraste y te colocaste una vacuna para sobrevivir vos te vas a sacar otra vez la dosis porque alguien interpretó, porque se dieron a entender cosas que no son... Porque hoy está socializado. Hace 15 días atrás, cuando ustedes tomaron las medidas nadie sabía sobre estas medidas. No es cierto. Hoy ustedes dieron un paso hacia la democracia No es cierto. Hace 15 días atrás no fue eso. No es cierto. Es lo que vos estás diciendo, pero no es cierto. Te acabo de decir y te lo repito. Esta es una cuestión que desde marzo se viene tratando. Se hicieron las consultas. Se hizo la consulta del viceministerio se hizo la consulta de la municipalidad. Entonces, se hizo todo dentro del proceso que tiene que ser y esto fue totalmente transparente. El proceso hace 15 días atrás para entender. ¿Quién tocó los validadores de los buses? Pero, decime una cosa. Si el teléfono celular es tuyo, ¿verdad? Sí. Y suena mi teléfono. ¿Quién tocó el celular? Vos tocaste el celular. ¿Cuál es tu pregunta? Claro que cambiaron las empresas validadoras del billetaje. ¿Cuál es tu pregunta? No entiendo. No, con eso que me queda demostrado que entonces podía tocar también en la misma forma para ver, cargar o sacar pasajeros. Si es que está dentro del marco legal, entonces se tiene que hacer de la forma que es. ¿Se puede hacer eso? ¿Qué cosa? Fraguar datos de pasajeros que suena. ¿Cómo se va a traguar? ¿Se va a traguar? ¿Usted tiene la poteta de tocar? ¿Me está diciendo? No, el valor te estoy diciendo. El valor de la tarifa es el que maneja el sistema de billetaje que es transparente. ¿Usted tiene otro control sobre solamente el valor? Nosotros recibimos, pero ya en la pantalla lo que se genera a través del sistema de billetaje. Eso tiene un validador que está totalmente registrado por el viceministerio, que está totalmente registrado por el centro de control y monitoreo del viceministerio y es totalmente imposible manipular esos datos. ¿Usted tiene control parcial? ¿No tiene control total sobre los datos? ¿Cómo vamos a tener el control? Es como un sistema bancario. ¿No tiene sentido tu pregunta? La pregunta es que ustedes solo pueden cambiar el costo del pasaje. No, imposible. ¿Y qué cambió el costo del pasaje? ¿Y qué cambió el costo del pasaje dentro del manipulador? Dentro del sistema es el sistema de billetaje que es, por un lado... Bueno, tengo una pregunta. ¿Quién puso 3.300 para que se cobre el día 6 de septiembre? El decreto presidencial. ¿Pero qué manipuló en la computadora? En la computadora cada uno de los centros de controles de lo que es billetaje. ¿Pero qué maneja cada centro de control? Uno es E-PAS y el otro es E-PAS. Una parte de las empresas de Asunción tienen contrato con... ¿La empresa validadora? ¿La empresa validadora? Pero es lo que le estoy diciendo, es la empresa validadora. Bueno, yo, señora, lo que... Disculpen, pero le quería decir algo, señoras y señores. Realmente, realmente, esta es la situación en la que nos encontramos. Falta de respuesta por falta de gestión. El concejal Segovia habla en este momento. Anteriormente escuchábamos a un empresario. ¿Qué va a ver qué va a suceder el día 22 cuando se cumpla el plazo de los 15 días? No tenemos retorno, incluso dentro de la Junta Municipal, de cuál es la gestión que lleva adelante la Intendencia. Y lo que queremos es abrir este debate a los efectos de que efectivamente se tomen medidas que permitan a los pasajeros de Asunción, a las pasajeras, contar con el servicio en el costo justo, que es lo que le corresponde pagar. Y tenemos que comprender de que acá hay una necesidad que cubren las empresas permisionarias de Asunción, que es la entrada a los barrios. Las empresas que son del área metropolitana van por las grandes avenidas, pero no entran a los barrios, no entran a los bañados. En cambio, eso sí hacen las empresas permisionarias de Asunción. Y esa es la gente que más al final también es la que utiliza el transporte público. Estamos en ese problema, no tenemos respuesta, estamos ante un caos, ante una situación acá muy clara de falta de solución y de gestión, y eso es lo que queremos revertir. Así que le agradecemos mucho, esperamos que esto por lo menos conlleve al debate y a una solución definitiva a este problema. Muchísimas gracias por la cobertura a todos ustedes. Bueno, bien, más adelante estaremos ampliando, porque evidentemente acá hay como un diálogo en este momento entre empresarios, están los concejales que en realidad quieren saber qué es lo que va a suceder, Juan Carlos, cuando se cumpla este plazo. Porque habían dicho 15 días, hubo una mesa de trabajo, para saber finalmente, porque de lo contrario, otra vez el golpeado va a ser el usuario. Claro, y mientras tanto pasa el tiempo, y mientras tanto no le están devolviendo el dinero a los usuarios que aquella mañana subieron confiados, bueno, si uno puede estar confiado en el transporte público, bueno, en fin, de estas empresas, subieron para pasar la tarjeta y les descontaron mil guaraníes más. Ese dinero no se les devolvió todavía. Y parece que no tienen la intención de devolver ese dinero de acuerdo a lo que escuchamos recién decir a este empresario. ¿Por qué tenemos que devolver? Es una cuestión de supervivencia. Y daba un ejemplo muy absurdo con relación a las vacunas también, pero ya estaremos ampliando la información enseguida. Y antes de eso, atención también a lo que puntualizaba, creo que uno de los colegas le decía, que esto revela un poco la vulnerabilidad del sistema. Es decir, que no sabes quién, y si metieron, si alteraron, manipularon, no solamente el precio del pasaje, sino también la cantidad de gente que sube. Claro, los datos. Los datos, eso tiene que ver con el subsidio. Así mismo.